bueno señores continuamos, vamos a hacer la parte final de la vallacuervos que hay que cogerla, por donde? por donde el chaval de cima le paso a el chaval de aceleró había el navegador hay que tener cuidado porque hay un par de cuestas que son chungas porque al final tienen un bale si no la cogemos bien pero hay muchas alternativas sigo teniendo angustia lo que más me apetece de este mundo ahora mismo es beber agua llevo unas aguas de esa caldosa no también lo hacemos así yo creo que lo hacemos por aquí ok ok vallacuervos es que está hasta hacer lo mejor por el frente pero bueno no ¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé, yo seguro que ahí también se podría, con la gana. Las rayas, las más totales de batería. Y aquí a la derecha está la cuesta de la atmósfera. Por lo tanto, cerramos el círculo porque esta mañana hemos empezado por aquí. Exactamente. Ahora cerramos el círculo. Aquí esta mañana se me ha ido adelante. ¡Ay, que no vea! Se ha quitado el aire a las dos ruedas. Ahora no. Cerca del puente hay un paso. Que, como abajo de la bici, o paso los pies abajo. Bueno, que la última vez, casi me voy de boca. Muy bien. No merece la pena que casi. No merece la pena. Nos acercamos al paso. Del puente de los tres ojos. Así que imaginaros hay que tener ojo. Dio en la graña. De la casa aquí hay que ir a la movida. Vale. Ya se ha ido parado. Está diferente Al final Estamos pasados andando Que al final lo hemos pasado andando Yo iba diciendo Creo que tenéis que bajar de la bici Y siquiera si cuenta Y cabrón Vale Y llegamos El famoso puente de los creos Esto es la rambla de la cama Cambio de corto